¡Hola Capricornio! Hoy es jueves 13 de septiembre de 2018 y en el día de hoy, este jueves será de mucho movimiento en tu hogar y en tu trabajo, así que vete preparando desde bien temprano para no envolverte con gestiones que no tengan que ver nada con tu realidad actual. Tu agenda de actividades en este día tiende a estar un poco sobrecargada, así que procura no perder el tiempo, sino más bien vivirlo y disfrutarlo con quienes realmente te quieren y necesitan de tu cariño. Este es un día un poco ajetreado, pero si lo haces todo en el momento adecuado en el que debes hacerlo, no te sentirás cargado ni agobiado. Esa persona que te interesa estará llegando muy pronto a tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se inicia un periodo astral de recuperación celular formidable para las cirugías estéticas o reconstructivas, también para la liposucción y los tratamientos de rejuvenecimiento. Aprovecha esta energía para hacer lo que tienes en mente y si no tienes en mente ningún tipo de tratamiento así, cuídate un poquito más porque verás que la belleza está saliendo hacia el exterior. A nivel laboral, es menester que pongas toda tu atención y concentración en lo que estés realizando, pues puedes estar un poco distraído distraída en horas de la mañana, lo cual te podría causar trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales, así que evita la dispersión. A nivel económico, si en el presente no estás en el mejor de los momentos en tu situación económica, no te desesperes ni te lamentes porque así solamente atraerás malas vibraciones. Pronto habrá dinero en tu camino, ten fe que será así. Los contratiempos y contrariedades serán transitorias y pronto se superarán. Además tienes una mente prodigiosa para obtener algún tipo de idea que te permita ganar algún dinero extra, así que adelante con ello. En el amor, no te calientes la cabeza por esos rumores que estén llegando a tus oídos, ya que la influencia planetaria actual tiende a crearte algunas confusiones sentimentales. Vas bien y eso es lo que importa, escucha a tu corazón. Si estás soltero o soltera, se avecinan unos días de encuentros sentimentales cargados de emoción e inspiración. A nivel energético, hoy tu energía está alta, muy poderosa, así que aprovéchala. La situación positiva que tienes que potenciar es el nivel de entusiasmo que te envuelve en esta etapa del año. En negativo, lo que tienes que evitar es prestarle atención a personas mentirosas y enredadoras que se te pueden acercar a ti como si fueran seres muy inocentes, así que cuidado. Y cuidado con prestarle atención a las personas charlatanas y excesivamente chismosas. En cuanto a las compatibilidades, estos son los tres signos con los que mejor vas a conectar hoy. En primer lugar, con el signo de Aries, estabilidad, tranquilidad y muy buena afinidad. En segundo lugar, con el signo de Piscis tienes capacidad de entendimiento y de firma de documentos importantes. Y en tercer lugar, con el signo de Libra tienes armonía, tranquilidad y paz interior. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con el signo de Scorpio, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que así todos los días tengas tu predicción diaria y no te pierdas ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ti. Activa el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribirse para que así todos los días tengas antes que nadie tu predicción y puedas ir tomando las mejores decisiones para conseguir todo lo que te propones en tu día a día. Además, te invito a que me escribas abajo en los comentarios si lo deseas cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo, para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Disfruta de tu excelente día Capricornio. Hasta mañana.